que no se alabe el sabio en su propio conocimiento o no se alabe el rico en su propia riqueza porque todo lo que nosotros conocemos y sabemos o podemos obtener en nuestras manos tarde o temprano se van como el agua ¿alguien está aquí? pero el conocimiento de Dios conocer al Señor es la mayor riqueza de todo ser humano que puede adquirir en esta tierra yo le invito a que abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 12 verso 7 sea bienvenido a la casa del Señor sea bienvenido a este lugar cada uno de los que están acá vamos a exaltar el nombre que es sobre todo nombre en esta preciosa y hermosa noche dice 2 Corintios capítulo 12 verso 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de quien de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustia porque cuando soy débil diga conmigo entonces soy fuerte gloria a Jesús puede sentarse en esta preciosa y hermosa noche algo muy poderoso habla la escritura acerca de las debilidades del creyente o las debilidades del ser humano creo yo de que es una de las una de las luchas con las cuales cualquier persona puede batallar o puede luchar y son con sus debilidades sea de una o de otra forma nosotros podemos aprender a vivir con cada una de esas debilidades ¿cuántos dicen amén? hoy en esta preciosa noche quiero hablar mi fuerza depende del Señor ¿sabe cuando una debilidad o una lucha o una circunstancia o situación se convierte en la peor derrota de un hombre o de una mujer es cuando va a la guerra sin el que gana la guerra que es el Señor muchas veces el ser humano se presenta a cualquier situación de su vida pero se le olvida que el único respaldo que puede liberar o puede salvar o que puede dar la victoria en cualquier área de la vida se llama Jesucristo por eso yo quiero hoy esta noche hablar de mi fuerza depende del Señor cuando el Señor nos llama a su casa Él se encargará de cada área de nuestras vidas por muy difíciles que sea en su fuerza descansamos gracias a su perfecto amor sobre nuestras propias vidas ¿cuántos descansan en el Señor? si hay algo que el creyente debe de aprender día a día es aprender a descansar en los brazos del Señor por eso quiero referirme hoy bajo esta palabra diga conmigo somos fuertes en el Señor vamos dígalo conmigo somos fuertes en el Señor en una ocasión Pablo relata de que él expresa una oración delante del Padre diciendo en tres ocasiones yo he rogado al Padre de que quite de mí este aguijón de mi carne Pablo dice a la escritura de que expresa con su labio que en tres ocasiones él había pedido al Señor que quitase de él la lucha en la cual se estaba encontrando sea cual sea la lucha los teólogos dicen que puede hacer que Pablo estaba enfermo que tenía una enfermedad con la cual luchaba todo el tiempo otra de las cosas que sucedía es que Pablo no tenía un matrimonio sino que Pablo no era un hombre casado y Pablo por ende tenía deseos como cualquier hombre otra de las luchas que se ponen que Pablo podría haber tenido era el ataque de los mismos de su casa las persecuciones Pablo fue perseguido fue encarcelado Pablo fue azotado y dice la Biblia que Pablo llegó al punto de quedar casi como muerto en una ocasión donde los mismos discípulos van y lo recogen lo vendan y lo cuidan a Pablo sea cual sea la situación por la cual Pablo pudiese atravesar en esta tierra de algo Pablo estaba seguro que el día que Pablo clamó al cielo y le clamó a Dios que apartase de él ese aguijón de su carne o esa situación en la cual estaba hogando su vida en la situación en la cual él se estaba hogando como que estuviese dentro de un vaso de agua sin poder respirar cuantos en algún momento se han sentido a casi cuando te encuentras en una situación donde estás en un laberinto donde tú no encuentras la salida por donde salir lo único que tú quieres es correr a ver hasta donde puedes alcanzar pero cuando tú corres a ver a donde puedes alcanzar te das cuenta de que la salida no se encuentra corriendo la salida no se encuentra pensándolo ni mucho menos se encuentra diciéndole Señor donde estás tú sino que Pablo expresa de que cuando él abre el corazón al padre y le dice en tres ocasiones yo he rogado que se ha quitado de mí este aguijón pero en las tres ocasiones yo he recibido la misma respuesta de siempre y dice que le dice el Señor bástate en mi gracia porque en tu debilidad se perfecciona mi poder alguien está aquí de algo había entendido Pablo que fuese en su mano derecha o su mano izquierda o fuese por delante o por detrás no importase donde fuese la situación en la cual ocurriese en su vida Pablo llegó a entender de que en medio de su debilidad o en medio de su persecución o en medio de su situación Pablo había entendido que en cuando más débil era él más fuerte era Cristo en Pablo ahora notes eso Romanos 8 35 quiero que leamos este pasaje antes de entrar al sermón de esta noche Pablo escribe los romanos y dice estas palabras quien nos separará del amor de Cristo y Pablo se pregunta tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas a donde de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que dice de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna diga conmigo ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro cuanto bendicen a Dios en esta noche nuestra fuerza está en el Señor sea cual sea la situación o sea cual sea la gravedad del ataque del enemigo que se haya levantado en contra de tu vida sea cual sea lo que el enemigo haya enfrentado en contra tuya de algo estamos seguros que de antemano escrito está que ninguna de estas cosas podrá separarnos del amor de Cristo por eso Pablo termina diciendo que ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo ni ninguna cosa creada podrá separarnos de ese amor de Cristo por qué razón porque cuando tú te encuentras en una situación de debilidad en tu vida o te encuentras en una situación de decisiones ojo con esto tú te estás encontrando en cualquier situación pero Cristo está viendo como darte la salida por eso Pablo dice que ninguna de estas cosas podrá separarse del amor de Cristo por qué razón porque cuando Satanás más ataca tu vida Cristo más está en la defensiva y atacando al enemigo cuando Satanás está levantando guerra contra ti Cristo está levantando cómo sacarte de esa guerra que te ha levantado en contra tuya cuando más el enemigo levanta contra ti consejo el Señor tiene ángeles que se levantan a pelear a favor tuyo por qué digo esto en esta noche digan conmigo porque somos más fuertes en el Señor porque cuando más débil eres tú o cuando más propenso eres tú o cuando más tú sientes que vas a dejarlo todo o no vas a poder más más cerca está Cristo para decirte que Él está listo para sacarte de cualquier hoyo o de cualquier situación donde el enemigo te haya metido esta noche alguien aquí puede glorificar al Padre en esta noche yo vengo a decirte en el nombre del Padre en esta preciosa noche que si hay algo que podemos todavía cantarle a los cuatro vientos y si hay algo que podemos anunciarle a las tinieblas es que delante de nosotros está aquel que prometió que iría con nosotros en todo tiempo y si hay algo que yo puedo decirte esta noche de parte del Señor que cuando tú piensas que eres más débil más son las fuerzas del Padre que se manifiestan en ti cuando tú reconoces de que si Él camina contigo las tinieblas tendrán que retroceder alguien está aquí esta noche cuando tú reconoces que tu victoria no viene de tu conocimiento de tu elocuencia cuando tú reconoces que tu victoria no viene de lo que aprendiste ayer o de lo que conociste antier sino que tu victoria viene porque allá arriba está uno que dijo cuando tú eres más débil soy más fuerte yo en ti y hay uno que dijo cuando tú caigas yo te voy a levantar y hay uno que dijo cuando tú te canses yo seré tu fuerza y hay uno que dijo cuando tú no puedas más yo seré el que te vayere en mis brazos y te llevaré hasta el destino donde yo dije que iba a llevarte alguien está aquí esta noche hay uno que dijo en el cielo yo te marco las huellas donde tú vas a caminar porque cuando tú caminas sobre esas huellas mientras las tinieblas van detrás de ti lo único que verán son las huellas de Cristo que tú sigues pisando en esta tierra alguien está aquí hoy porque ni la muerte porque ni la vida porque ni principados porque ni lo alto ni lo porvenir alguien está aquí hoy esta noche ni lo que las tinieblas estén planeando en contra de tu vida podrán en contra de aquellos que saben que su fuerza su fortaleza depende del cielo somos fuertes en el Señor si de algo estoy seguro que cuando Cristo muere en la cruz no fue para crear una religión más fue para crear un pueblo alguien está aquí hoy cuando Cristo muere en la cruz no fue para crear una organización más fue para crear ojo con esto un pueblo que le adore y le alabe pero un pueblo que le represente la tierra la muerte de Cristo no fue simplemente para darnos un suspiro o hablar de ello fue para disfrutar de los beneficios de ello porque Cristo muere porque Él sufre porque Él se atreve a que en vez de una corona de oro fuese de espina porque Él se atreve que en vez de que a Él lo palmearan en espalda y le dijeran wow Cristo que maravilloso tenerte en la tierra nadie le dijo eso en vez de que alguien le pudiese decir nos sentimos bendecidos felices de que tú camines con nosotros duermas entre nosotros comas entre nosotros platiques entre nosotros no la gente lo que hizo fue bostetearlo decirle si eres tú háblanos y dirnos que te está pegando si eres tú bájate de esa cruz pero a Él no le importó estar en esa cruz porque mientras Él estaba agonizando mientras Él estaba muriendo Él nos estaba viendo a nosotros viviendo alguien está aquí hoy mientras Él estaba estaba suspirando en su último suspiro Él nos estaba viendo viviendo y cada vez que Él se detenía nos estaba viendo caminando cada golpe que le daban Él estaba viendo en ti lo que Él quería ver y decir hoy las tinieblas no podrán hacer nada porque yo he puesto mi ADN yo he puesto mi poder yo he puesto mi vida yo he puesto mi espíritu alguien aquí puede glorificar a Dios que diga somos fuertes en el Señor mire esto tres claves para vivir bajo la fortaleza del Señor en nosotros número uno reconoce que Él es quien pelea por ti Deuteronomio capítulo 3 verso 21 dice así ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho en aquellos todos los reyes así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú no los temas que dice vamos repítalo conmigo no los temas porque Jehová vuestro Dios Él es que pelea por quienes si de algo estamos seguro es que cuando Dios decidió comprarte con su sangre no fue simplemente para hacer una una compra negociada y negociar con ella misma cuando Él se atrevió a comprarnos por su sangre no fue para crear un producto de nosotros para ganar fue ojo con esto para crear en nosotros lo que otro no podía ver y era la fuerza de Dios en nosotros por eso es importante que en estas tres cosas la primera es que reconozcamos que el que pelea por nosotros es el Señor muchas de las veces nosotros pensamos Señor cuando será que yo podré defenderme cuantas veces has tenido que guardar silencio o cuantas veces has tenido que tú retroceder en muchas cosas porque has confiado que el que pelea por ti es el Señor en cuantas ocasiones tú tienes la guerra o tu enemigo en tus manos como David dice la Biblia que David tuvo a Saúl en sus manos en tres ocasiones y mientras David tuvo a Saúl en sus manos en tres ocasiones David dice que dijo no voy a tocar el ungido de Jehová cuando David dice la Biblia que Jehová se lo había entregado toma una señal del vestido de Saúl lo rasca y rompe un pedazo por señal de que David no era el que tomaría la pelea o la guerra en sus manos sino que en señal de que quien pelea por él en el Señor mire esto el reconocer de que el Señor pelea por nosotros nos hace una orden diga conmigo estar quietos cuando una persona reconoce que Dios pelea por ella lo primero que hace es estar quieto porque estar quieto porque nosotros le arruinamos al Señor la pelea nosotros le arruinamos la guerra al Señor le arruinamos la batalla empezamos a poner nuestros pensamientos nuestros conocimientos y empezamos a pelear por nosotros mismos mas no dejamos que el Señor pelee por nosotros hay mucha gente que Dios envió sus ángeles rodeando completamente pero a causa de tomar decisiones equivocadas por tomar la guerra en sus manos han perdido una guerra alguien está aquí hoy éxodo 14 13 dice así y Moisés dijo al pueblo no temáis estar como estar firmes y ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más que harán para siempre lo veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como tranquilos cuando usted reconoce de que su Señor pelea por usted lo próximo que acontece en la vida del creyente ojo con esto es que el creyente toma una tranquilidad que no viene del mismo sino viene por la orden del Señor cuando usted reconoce que el Señor pelea por usted lo primero que acontece en la vida del creyente es que el creyente está tranquilo y la palabra tranquilo no es que usted se va a rendir o usted se va a sentar la palabra tranquilo en este vocablo lo que quiere decir es que usted está descansando en el Señor alguien está aquí hoy que usted aprende a descansar o esperar en el Señor porque esperar porque muchos en la antigüedad a causa de no esperar de una palabra del Señor cometieron grandes errores en el Señor uno de ellos es el mismo rey Saúl cuando le dijo espera siete días pero Saúl que hizo hizo el sacrificio cuando el Señor le decía al pueblo esperen en Jehová y el pueblo se desesperaba por ejemplo cuando Moisés va a la cumbre del monte para escribir las tablas de la ley Moisés le da una orden al pueblo y le dice yo voy a volver esperen pero mientras el pueblo se desespera viendo que Moisés no aparecía la Biblia dice que el pueblo empezó a adorar otros dioses paganos a causa del pueblo no descansar en el Señor el pueblo cometía los errores porque querían hacer lo que el Señor le correspondía hacer alguien está aquí hoy notes esto lo importante que es poder reconocer que el Señor es el que pelea por su pueblo cuando usted y yo le aprendemos a entregarle al Señor cualquier área de nuestra vida cualquier guerra cualquier lucha aunque tú creas que la estás perdiendo ojo con esto aunque tú creas que la estás perdiendo pero cuando tú se le entregas a las manos indicadas esa guerra no se pierde se lo voy a decir con la Biblia mientras Josué estaba peleando y que Moisés estaba en la cumbre del monte mientras estaba su hermano Arón y estaba Ur la Biblia dice que cuando se le cansaron las manos a Moisés dice que el pueblo empezó a perder la guerra pero cuando vieron estos dos hombres que sus manos se debilitaban levantan sus dos manos y que aconteció el pueblo empezó a tomar territorio y a tomar la guerra nuevamente porque porque cuando Dios te envía a una guerra Él está seguro de que Él va a pelear por ti cuando nosotros aprendemos a descansar en el Señor aunque tú veas que la guerra se pierde tú estás seguro que la guerra no se va a perder porque estás seguro que el Señor dijo que iba a estar contigo que iba a pelear contigo que iba a ir contigo que Él iba a estar en todo tiempo y en todo momento alguien aquí puede celebrar esa palabra y decir el Señor está conmigo como poderoso gigante los egipcios que tú has visto hoy nunca más lo volverán a ver tus ojos sabes cuando nunca más lo volverás a ver cuando tome las herramientas que el Padre puso en tu mano alguien está aquí hoy listo para recibir esta palabra porque la Biblia dice que cuando le entregue esas palabras a Moisés Jehová le dijo Moisés que tienes en tu mano y Moisés le dice una vara alguien está listo hoy y Jehová le dijo extiende tu vara y abre el mar alguien puede bendecir a Jehová que es lo que Jehová te está diciendo en esta noche extiende lo que Él puso en tu mano extiende el recurso que Él puso y abre el camino que tengas que abrir esta noche porque ciertamente lo que hoy viste no lo volverás a ver nunca más yo no sé alguien está listo para recibir esta palabra vamos dice Moisés que tiene en tu mano y Moisés le dice una vara extiende tu vara porque lo que hoy está viendo en un momento no lo vas a seguir viendo porque lo que hoy está viendo es lo que el enemigo levantó pero cuando uses el recurso que yo puse en tu mano verás lo que yo tengo delante de ti yo no sé si alguien está listo esta noche para decir yo vine a caminar esta noche yo vine a correr en el propósito yo vine a acelerar el propósito del Padre en mí yo vine yo vine yo vine yo vine activar el recurso que el cielo puso en mi mano levante su mano derecha al cielo en el nombre poderoso de Jesús hay un recurso en tu mano que el Padre puso hay un don del Padre en ti hay algo que el Padre depositó en tu mano vamos dilo conmigo lo voy a usar para abrir ese mar lo voy a usar para poder caminar hacia adelante alguien puede tomar esta palabra y decir yo voy a avanzar reconoce que el perea por ti Moisés no tuvo que pelear tuvo que usar el recurso del cielo el Señor le entregó una vara la vara era una señal la vara era donde el Señor le mostró una manifestación a Moisés donde Moisés sabía que esa vara no era el del poder pero quien le entregó la vara tenía el poder el recurso que le fue entregado no fue por alguien de la tierra fue por el Señor en el cielo ojo con esto número dos diga conmigo vive para él cuantos aquí aman vivir para el Señor una cosa es vivir por el Señor y otra cosa es vivir para el Señor vivir por el Señor es que gracias a su misericordia gracias a su gracia extendida nosotros vivimos vivir por él es que él prometió que iba a estar contigo todo tiempo y que cada vez que tu vida se va por un lado él es tan grande y tan misericordioso que extiende su mano pero vivir para él es algo muy diferente a vivir por él vivir para él significa ojo con esto que él tomó en totalidad tu atención alguien está aquí oye que él tomó en totalidad tu atención porque si hay algo que el Señor siempre anhela es poder tomar es poder tomar tu atención para que tú vivas para él Dios no compró un pueblo para que solamente el pueblo aprenda a vivir por él sino a vivir para él Romanos capítulo 14 verso 7 dice así porque ninguno de vosotros mire esto vive para sí yo quiero que usted lo lea conmigo dice la escritura porque ninguno de vosotros que dice vive para sí y ninguno que dice muere para sí pues si vivimos para el Señor que hace vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos de que del Señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven mire eso hay una diferencia en vivir por él y en vivir para él yo le dije al comienzo que vivir por él es que su misericordia fue tan grande que vivimos por él caminamos hablamos comemos dormimos adoramos alabamos por él la Biblia dice ojo con esto que Dios da el querer y el hacer es que vivimos por él pero para vivir para él es una expresión mucho más lejos de vivir por él vivir para él implica que todo tu ser todo tu alma y todo tu espíritu ya no depende de nuestras propias decisiones alguien está aquí que ya no nos gobierna nuestras propias decisiones sino que hoy somos guiados por el espíritu cuando la Biblia expresa ser guiados por el espíritu está expresando una palabra ojo con esto que no es usted el que se guía sino el espíritu lo guía porque alguien vive para él cuando un creyente aprende a vivir para él lo próximo que acontece es que tiene dirección y tiene guía cuando alguien aprende a vivir para él dice la Biblia que todo lo que hace obra para qué todo lo que hace obra para qué para bien a los que aman a Dios esto es conforme a su propósito mire eso Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice así si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de donde de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida donde en Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis que manifiestos con él en gloria sé que la Biblia expresa realmente del vivir para Cristo o la expresión que nos da el vivir para él está hablando de renunciar a nosotros mismos la expresión de vivir hacia él está hablando de renunciar aún en nuestros propios sueños sabía usted que hay gente que sus sueños no le permiten servirle a Dios alguien está aquí hoy porque viven por un sueño terrenal pero no por un sueño celestial y la Biblia dice que así como Dios te llama él te respalda alguien está aquí hoy entonces mucha gente aprende a vivir por sus sueños por sus deseos aprende a vivir por lo que ellos piensan que es lo correcto para ellos pero nunca se atreven a renunciar a todo eso para que Cristo vive en ellos Pablo dice esta expresión ya no vivo yo ahora quien vivía en él pero para que Cristo se le metiese a Pablo a vivir Pablo tuvo que dejar todas sus costumbres que sus padres le habían enseñado alguien está aquí hoy Pablo tuvo que abandonar las costumbres que él había anhelado con todo su corazón y no solo las costumbres Pablo tuvo que dice que todo lo que había aprendido lo tuvo echado porque por basura porque lo había echado por basura porque cuando vives para Cristo tus sueños tus metas en la tierra ya no se convierten en tus propios sueños sino que a cumplir los sueños del Señor que es lo que acontece está diciendo pastor que abandone todo no lo que estoy diciendo es que el desenfoque es la causa de llevarnos a nuestra propia muerte espiritual vivir para Cristo es vivir ligados a él es vivir abrazados con él es vivir de la mano con él vivir para Cristo es vivir solamente y exclusivamente en un plan diseñado por él para nosotros caminando bajo ese diseño sin preguntarle por qué mire eso en el plan de Dios está que nosotros vivamos exclusivamente para él poniéndonos como el mayor recipiente o habitación de su misma presencia por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 verso 16 no sabéis que soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora donde en vosotros vivir para Cristo es aceptar el reto de que nuestra vida sea exclusiva para él aceptar el reto de que nuestra vida sea una habitación para que él habita en nosotros pero Pablo para poder convertirse en esa habitación él tuvo muchos retos en su vida y uno de esos retos que Pablo tuvo fueron sus propios pensamientos Pablo era celoso de la ley perseguidor de la iglesia hebreo de hebreo Pablo lo tenía todas las costumbres perseguía la iglesia por ignorancia perseguía la iglesia por costumbre Pablo atacaba la iglesia porque así se le enseñó y así se le instruyó pero cuando Cristo vive en Pablo tuvo que abandonarlo todo echarlo por basura porque había entendido que cuando él se convirtió en la habitación de Cristo entonces ahora Cristo era el que guiaba su vida a todo el destino que tenía preparado para él mire eso diga conmigo ser eso habitación vivir para él implica ojo con esto borrar todo el cassette y permitirle a él que comience todo nuevo sabe por qué hay mucha gente que no vive para él porque no borra su cassette alguien está aquí hoy porque vienen con el odre viejo y todavía con aceite viejo porque todavía vienen con la misma costumbre y vienen con los mismos deseos pero cuando usted hacía el odre y le dice yo vine a vivir para ti nunca se acabará el recurso que él pondrá en tu vida y aunque tú vengas a pasillo aunque vengas desesperado aunque vengas angustiado y aunque vengas sin salida él tiene todo en su mano para llenártelo de nuevo y ponerte un propósito en tu vida muchos de nosotros venimos a la casa de Dios sin un solo recurso desesperado angustiado afligido muchos de nosotros venimos a la casa de Dios vacío preguntándonos Señor y ahora que te puedo dar si no traigo nada Señor yo no vine a la casa a darte yo vine a llorar vine a pedir yo vine Señor angustiado pero es que el Padre nunca nos ha pedido de recurso el Padre lo que nos ha pedido es que traicamos el odre porque lo construye nuevo y si no hay recursos él se encarga de poner los recursos correctos entre más pasillo y alguien está aquí esta noche entre más pasillo entre más desesperado entre más angustiado y entre más piensa que no tienes nada que darle a él son los más indicados para que él ponga algo nuevo en los corazones alguien está aquí hoy porque la Biblia dice que él mira de cerca a los humildes malos altivos los mira de lejos quien es el altivo el altivo es aquel que cree que todo lo tiene en su mano para entregar el altivo es aquel que cree que no necesita recursos de nadie que los tiene todos el altivo es aquel alguien está aquí hoy que no recibe el consejo de nadie porque él conoce el camino por donde caminar alguien puede bendecir a Dios pero el humilde es aquel que cuando se para sobre un camino dice donde voy a caminar donde voy a pisar donde voy a ir alguien está aquí hoy el humilde es aquel que reconoce que no tiene nada que entregarle pero que si está en el lugar correcto va a tomar algo para darle a él porque si hay algo que Dios quiere de nosotros es que cuando vengamos a su casa vengamos deportados vacíos para él podernos llenar de su presencia vamos diga conmigo voto mi conocimiento voto lo que yo sé voto lo que conozco yo vine a tomar hoy vino nuevo a la casa del señor yo vine a llenarme de su presencia para yo poderle entregar a él lo correcto en su presencia yo no vine a vivir por él yo vine a vivir para él esta noche alguien puede bendecir al padre esta noche que pueda decir yo no vine yo no vine a vivir por él yo vine a vivir para él mi vida será para él cuando tu vida se convierte para él cuando tu vienes a la casa con una actitud humilde diciendo señor reconozco que no tengo nada que entregarte alguien está aquí hoy reconozco que no tengo nada que darte pero lo único que te pido es que tu pruebas el sacrificio Abraham el señor le dice ve y sube al monte y entregame tu único hijo el sacrificio y Abraham mientras toma a su hijo toma la leña e iba mientras el monte estaba vacío dice que Abraham caminó hacia el monte y el señor le había pedido el sacrificio el señor probando el corazón de Abraham le dijo entregame tu hijo y Abraham toma su hijo y sus criados y mientras él iba para el monte dice la biblia que su hijo le pregunta padre y donde está el sacrificio el hijo desconociendo que le da el sacrificio Abraham sabiamente le contesta Jehová proveerá el sacrificio ¿alguien está aquí hoy? Abraham sabía que aunque él iba caminando basado obediencia también sabía que al Dios que le servía era fiel para cumplir su promesa y el señor le dijo Abraham yo haré de ti una gran nación cuenta las estrellas y si las alcanzas a contar así será tu descendencia pero luego el señor le pide a su único hijo y le dice entregame tu hijo pero cuando Abraham llega a la cima dice la Biblia que Abraham obedientemente empezó a querer sacrificar a su hijo pero de repente cuando Abraham iba a matar a su hijo para el sacrificio Abraham mira sobre un monte y se da cuenta que el sacrificio estaba proveído en el monte Abraham se dio cuenta de que vivir para el señor ojo con esto es vivir en obediencia y aunque el señor no mató al hijo de Abraham probó el corazón de Abraham si era apto para que Dios confiara en él alguien está aquí hoy porque vivir para el señor implica ojo con esto poder ser obediente a la voz del señor pero hay gente que vive por él toda la vida que quiere decirle al señor cómo hacer las cosas que quiere decirle al señor cómo él se puede mover en la tierra pero cuando nosotros reconocemos que si él nada somos empezamos a vivir para él tres no te detengas por tus debilidades deja que él fortalezca cada una de ellas cuál es el problema de mucha gente muchas personas cuando ven una debilidad en su vida han sido formados de una manera equivocada que lo primero que hacen es irse a la casa del señor abandonar al señor personas que cuando ven una debilidad en su vida lo primero que hacen es ir y regresar al mundo de donde vinieron porque creyeron que esa debilidad es causante ojo con esto de que Dios envíe fuego a su vida alguien está aquí hoy porque hay personas que dicen que el señor le va a mandar fuego si se equivoca porque hay personas que dicen que el señor te va a matar si te equivocas pero la biblia no dice eso alguien está aquí hoy la biblia dice que él está puesto como un abogado delante de usted y de Dios ojo con esto no como un juez él será juez en aquel día del juicio pero hoy él se encuentra como un abogado peleando por nuestras debilidades y por nuestros pecados demostrando cada parte de su cuerpo que fue mutilado a causa de la muerte para darnos a nosotros la posibilidad de poder bendecir a Dios en todo tiempo y en todo momento ojo con esto diga conmigo no me detendré por mis debilidades más bien creceré en ellas mire eso segundo corintio 12 9 expresó estas palabras y me ha dicho bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en donde vamos en donde por tanto de buena de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo cuando tú reconoces ojo con esto cuando tú reconoces que tú no eres un ángel caminando en la tierra todavía tú vas a crecer por cada debilidad que se presente en tu vida ¿alguien está aquí hoy? las debilidades no son para botarte ni hacerte correr las debilidades son para mostrar de que hay que crecer en esa área ojo con esto y hay personas que se presentan las debilidades y lo toman como su muerte pero las debilidades ojo con esto lo único que representan en nosotros es que hay una área que hay que crecer por ejemplo Pedro Pedro no conocía que tenía una debilidad y era que iba a negar a Jesús y Pedro estaba tan seguro de que no lo iba a hacer que cuando Cristo le dijo que Satanás había pedido su alma para zarandearlo como trigo Pedro se paró delante de Jesús y le dijo Señor yo voy contigo a donde tú vayas y a la muerte si es posible Pedro estaba dispuesto a ir a la muerte con Cristo pero había una debilidad que Pedro no la conocía que en su momento la debilidad salió y que ocurre Pedro negó a Jesús en tres veces tanto así que se cumplió la palabra que Jesús le dijo en tres veces tú me negas y verás que el gallo cantará y verás que me has negado en tres ocasiones el Señor conoce tu levantar tu dormir Él conoce cada camino Él tiene trazado cada destino en nosotros Él conoce nuestras debilidades pero que tengo que hacer yo de ellas diga conmigo crecer en ellas debemos de permitirnos crecer en el Señor segunda de Pedro 3 17 dice así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano guardaos no sea que arrastrados por el error de los iniguos calcate vuestra firmeza antes bien crecer en la gracia y en que más y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo a Él sea la gloria la honra y hasta el día de la eternidad amén cuando usted le permite a su vida crecer en el Señor ojo con esto usted le está dando una oportunidad de crecer al lado de Cristo por eso dice Pedro así que vosotros amados sabiendo de antemano guardaos no sea que seas arrastrado del error porque el error no solo es el pecado sino también las malas enseñanzas alguien está aquí hoy el error la iglesia primitiva no se guardaba de los cualquiera se guardaba de los que instruían de los que enseñaban de los que adoctrinaban porque el error proviene de la mala instrucción el error proviene de la mala enseñanza que en mis debilidades que en mis flaquezas yo debo de reconocer que voy a crecer en Cristo alguien está aquí hoy mire eso aprende de cada etapa que atraviesa en tu vida y cuida cada uno de esas áreas de tu vida cada paso que usted da usted debe de aprender de cada error una ocasión mi papá me dijo hijo el problema no es que tú te tropieces con una piedra el problema es que te vuelvas a tropezar con la misma piedra no es el problema el cual yo desconocí algo el problema es que conozca algo y vuelva a caer en lo mismo cuando tienes el conocimiento de aquello y tú vuelves a caer en lo mismo eso te ata y te hace esclavo de ti mismo en tus propias decisiones alguien está aquí hoy cuando aprendemos de cada etapa Corintios nos habla de esta forma en 1 Corintios 13 10 mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño que dice Pablo hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando yo fui hombre que dice dejé lo que era de que de niño ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conocemos en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanece en la fe la esperanza que mas y el amor estos tres pero el mayor de ellos cual es cual es el mayor de ellos sabes cual es lo mas grande que el ser humano puede ser en la tierra es que ser amado por un Dios tan lleno de amor y odiar a medio mundo es ser amado por un Dios tan grande en amor tan puro en amor y es querer todo el amor absoluto de Dios pero ellos no pueden amar porque Pablo dice antes cuando yo era un niño hablaba como niño pensaba como niño porque todos en algún momento mientras caminamos en el Señor ojo con esto mientras comenzamos a dar pasos en el Señor usted va a llegar a un momento que va a pensar como un niño a actuar como un niño se va a equivocar va a tomar decisiones equivocadas va a hablar cosas equivocadas pero ese no es el problema el problema es que lleguemos a una etapa donde tenemos que tomar las decisiones correctas pero seguimos pensando igual por falta de crecimiento en nuestra vida y de crecimiento en nosotros mismos ocasiona que nosotros sigamos pensando igual personas que tienen 20 años en el Evangelio y siguen peleando con lo mismo personas que tienen 20, 30 años en el Evangelio y siguen siendo contenciosos dentro de la Iglesia de Cristo personas que tienen 15, 10 años en el Evangelio y siguen lo mismo dando chismes tras otro, otro y los nuevos ni siquiera hablan nada alguien está aquí hoy porque razón porque esto no se trata del tiempo que tengo sino del tiempo de crecimiento que yo acepto en mi vida personal el problema no es que yo me equivoque el problema es que yo siga haciendo una canción de lo que yo me equivoque sigue equivocándome una y otra vez y no busque un crecimiento espiritual en mi tanto así que yo no pudiera ver la gloria del Señor cara a cara mira eso diga conmigo comienzo como un niño pero que tengo que crecer como un adulto y los niños espirituales son aquellos que nunca se dejan instruir nunca se dejan direccionar sino que lo saben todo y lo conocen todo pero se siguen tropezando con la misma piedra pero se siguen cayendo en el mismo hoyo no embalde la palabra que Cristo le dijo a los fariseos vosotros ciegos guías de ciegos alguien está aquí hoy porque los fariseos tenían un problema que aman pero ellos caían en el hoyo también por falta de dirección y por falta de que alguien los pudiese guiar ellos no podían guiar a otro porque razón porque no habían crecido en las áreas en las cuales tenían que crecer y seguían actuando de la misma forma los fariseos los escribas tenían la misma canción de siempre mientras Cristo no estaba cantaba la misma cuando Cristo estaba cantaba la misma canción y por eso Cristo les pasaba delante de sus ojos y ellos no reconocían que Cristo estaba caminando delante de ellos pero cuando alguien reconoce que como niño se va a equivocar como niño va a hacer cosas incorrectas pero reconoce que esas cosas son simplemente para el crecer y ver que ese camino no se vuelve a pisotear y no se vuelve a pasar mañana usted me contará que dirá tengo poco de conocer al Señor pero he crecido tanto 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 que Él me ha instruido donde yo debo caminar y como debo de pisar esta tierra hay gente que no pisa esta tierra de la forma correcta por falta de dirección alguien está aquí hoy mire eso termino con esto cuando hayas madurado y crecido en las áreas que afectaban tu vida ayuda a otros a esperar a superar sus áreas y a crecer en ellas sabe cuál es el problema de muchos creyentes que muchos creyentes crece pero no quiere ver crecer a otro alguien está aquí hoy que muchos creyentes crecen espiritualmente muchos creyentes toma un conocimiento pero no lo comparte por eso Cristo cuando le dijo a los discípulos yo le doy de mi espíritu para que liberte a los cautivos para que sane los enfermos y le den vista a los ciegos cuando tú creces en áreas de tu vida o cuando tú maduras espiritualmente y tú te conviertes ojo con esto en un profesor tú estás multiplicando el reino de Dios en la tierra sabe cuál es el enemigo número uno del reino de Dios alguien está aquí hoy no es el diablo porque el diablo está derrotado porque lo exhibió públicamente ya el diablo Jesús sabe que él está derrotado dice que él lo puso bajo la planta de que de sus pies el diablo no puede hacer en nada en contra de la iglesia sabe cuál es el adversario o el enemigo número uno de la gente que tendría que estar adulta pero sigue niño alguien está aquí hoy de la gente que debería ser un adulto un maestro siguen tomando leche de la gente que deberían de entender a Cristo de la forma que se expresa él pero siguen pero siguen tomando leche el enemigo número uno del reino de Dios en la tierra no puede ser Satanás por eso Pablo le dijo a Timoteo cuídate de ti mismo cuídate de tu doctrina cuídate de tu enseñanza por qué porque él tenía que cuidarse de cada paso que daba alguien está aquí hoy a ningún creyente Satanás lo bota a ningún creyente Satanás le ofrece algo él tira dardos pensamientos sí él acusa tu vida sí pero él no puede derrotarte él no tiene permiso de tocarte él no tiene permiso de decidir por ti él no tiene permiso de ponerte cosas en el corazón si no se las pide alguien está aquí hoy entonces cuál es el problema el enemigo número uno del creyente no es Satanás son los que no crecen inmaduros los que todavía necesitan leche deberían de ser maestros alguien está aquí hoy Efesios capítulo 4 mire eso verso 15 dice así sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos crezcamos en todo aquel que es que la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado unidos entre sí por todas las coyunturas que dice se ayudan como mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en que en amor sabes cuál es el problema cuando alguien logra crecer pero no quiere dar la receta cuando alguien logra crecer en áreas de su vida pero nunca da la receta nunca dice como lo hizo por eso usted mira gente diciendo yo tengo un nivel espiritual porque oro 24 horas y es un mentiroso vivo alguien está aquí hoy porque te dan la receta incorrecta yo tengo un nivel espiritual porque hay unos siete días y ocho días y nueve días y catorce días y me pongo aquí me pongo allá te dan la receta incorrecta porque no quieren ver crecer a otro alguien está aquí hoy cuando tú logres llegar a un nivel espiritual ojo con esto conviértete en el puente de otro para que alcance ese mismo nivel o otro más mayor porque cada vez que tú haces eso te estás pareciendo a Cristo porque dice la Biblia que Cristo le dijo y cosas mayores que me harán todos o sea que Cristo siendo Dios 100% siendo poderoso habiendo hecho milagros poderosos Cristo dijo yo me voy de aquí de esta tierra pero lo dejo a ustedes para que hagan cosas mayores que yo en la tierra sabe que me estaba diciendo eso que Cristo estaba diciendo lo más que yo deseo es verte a ti operando en lo sobrenatural como nunca se operó en la tierra cuando tú amas ver a otro operando en niveles espirituales que nunca has visto cuando tú descubres algo en el Señor pero vas y dices yo hallé algo en el Señor esta es la solución esta es la respuesta este es el camino tú empiezas a compartirlo con otros quieres ver crecer a otros no te importa si otro crece más que tú porque porque cuando tú te pareces a la altura del varón perfecto no quiere decir que eres más grande lo que quiere decir es que tú eres más pequeño que otro lenguas para que otro crezca sirve de camino para que otro camine la receta que se te entregó la mejoras y tú la entregas mejor para que otro camine sobre ella y pueda ver a Dios obrando y operando en esta tierra si hay algo que el Padre está decidido a hacer en estos tiempos es levantar hombres y mujeres maduros en el Señor sabiendo que su crecimiento no vino por las horas que pasó en él sino que vino por lo grande que es el Señor por lo misericordioso que es el Padre por lo bueno que es el Padre no confundamos la salvación con los dones los dones son irrevocables hay gente que tiene dones poderosos Sansón tenía un don poderoso era la fuerza pero eso no quería decir que Sansón estaba caminando bajo la voluntad del Señor alguien está aquí hoy a Sansón le faltó tomar instrucción para que operase en lo sobrenatural y lo sobrenatural del Padre comienza cuando tu vida es quebrantada y cuando en tu vida ya no habita nadie más que Él mismo en ti y tú puedes caminar diciendo hoy conozco la altura la anchura del varón perfecto no mirándote a ti mirando el que está dentro de ti guiando tu vida guiando tu corazón llevándote a lugares espaciosos por eso Isaías dice extiende las cortinas de tus habitaciones alguien está aquí hoy porque dice eso la palabra porque cuando Cristo está en medio de la vida del creyente todo lo que hagas prosperará alguien puede levantar su mano y decir yo seré bendecido por el Rey no por lo que haga por lo que Él hizo por mí ¿sabes cuál es el problema del creyente? que el creyente cuando es mal instruido hace las cosas al revés ¿quiere que le diga por qué? porque cuando Cristo muere en la cruz dice que Él llevó nuestras enfermedades ¿si o no? ¿quién llevó nuestras enfermedades? y hay una palabra que dice por su llaga fuimos que nosotros somos curados pero muchas veces nosotros queremos ser curados o curar a otros por el esfuerzo que hacemos y no por el reconocimiento que Él hizo todo en la cruz ¿alguien está aquí hoy? muchas veces queremos curar o sanar a otros por el esfuerzo que hacemos no por lo que Él ya hizo en la cruz ¿qué pasa cuando usted le dice yo hice eso por ti ¿lo va a hacer usted? lo que hace es que usted lo declara y lo afirma en la tierra diciendo por su llaga fuimos nosotros curados lo afirma no porque usted lo hizo sino porque Él lo hizo por usted póngase sobre sus pies en esta noche debemos de reconocer que nuestra fuerza total depende del Señor los maduros espirituales o los fuertes espirituales no son aquellos que obtienen experiencias ¿alguien está aquí hoy? los maduros espirituales y los fuertes espirituales no son aquellos que obtienen experiencias son aquellos ojo con esto que se atreven a crecer en el Señor las experiencias te sirven ojo con esto para que tú conozcas algo mire eso las experiencias te sirven para que tú tengas el conocimiento de algo se estableció es establecido pero no puedes recibir algo nuevo ¿alguien está aquí hoy? pero no puede haber vino nuevo porque te mueve basado en la experiencia te mueve basado en lo que conociste y lo que supiste pero no hay una instrucción nueva del Espíritu si hay algo que el Espíritu de Dios nunca tiene y nunca ha tenido es la boca cerrada ¿alguien está aquí hoy? Dios nunca ha estado de manos amarradas ni de pies amarrados Dios nunca ha estado solamente sentado Dios dice que se pasea en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies si de algo estoy seguro que cada vez que yo busco un crecimiento no es por el conocimiento ojo con esto se basa por relaciones y las relaciones ojo con esto no es algo que lo busco ojo con esto con esfuerzo ¿cuántos aquí se relacionan por fuerza? bueno los que tienen que ser amigos a la fuerza pues ni modo pero los que son amigos no son amigos a la fuerza usted no los saluda a la fuerza usted no los visita a la fuerza ¿qué hace cuando va a la casa de su amigo? va y se tira al sofá cuando es su amigo ¿si o no? va y se tira al sofá mira la tele con él se le mete a la cocina le comió el pancito que tiene ahí esos son los amigos de confianza se sienta a la mesa o sienta usted un enemigo a la mesa ojo con eso las relaciones ojo con eso se hacen y se crean se generan ojo por las intimidades que se tienen como núcleo ¿alguien está aquí hoy? o sea que esto me dice a mí que hay personas que están queriendo de entrar a la entrada celestial ojo con esto pero no se quieren relacionar con él quieren arrebatarle toda la fuerza al Señor al cielo quieren hacerlo todo con guerra pero no con relaciones y dice la Biblia que lo que más brinca que es el amor mire esto como usted alcanza todo eso como usted alcanza la fortaleza como alcanza la sabiduría como alcanza el entendimiento como alcanza la inteligencia no se alcanzan por tanto estudio se alcanzan por relaciones proverbio dice que el sabio ve el mal y que hace proverbio le llama a un sabio el que vio el mal y se apartó no lo dijo tanto el sabio ese pero se apartó del mal ¿alguien está aquí hoy? proverbio le llama sabio aquel que miró que un camino era incorrecto lo que hizo fue apartarse y proverbio dice sabio ese no tuvo que hablar tantas cosas no tuvo que decir tanto no tuvo que convencernos que era olocuente lo que tuvo que mostrarnos es que sigue la dirección correcta no se mire esto yo quiero que esta noche usted que esta noche usted pueda decirle Señor yo sé que mi fortaleza solamente viene de ti hay creyentes a nivel mundial que su relación con Dios está tan en el sueño que viven toda la vida de esta forma lamentándose hasta por las tortillas que se comieron ayer y hoy lamentándose por el trabajo que tienen levantándose por lamentándose por todo lo que viven y lo que pasa hay personas creyentes que caminan toda la vida lamentándose del día que nacieron del día donde vivieron la colonia donde vivieron el país donde nacieron la escuela donde fueron como les fue mal Dios mío porque a mí Señor me caigo me vuelvo a levantar si nadie me levanta no me levanto Señor vivo llorando toda la vida los creyentes de hoy han sido creyentes que viven a empujones alguien está aquí hoy que viven porque los empujan pero dice el Señor eso se va a acabar eso se va a acabar porque el evangelio dice que es poder de Dios para salvación aquellos que creen eso se tiene que acabar porque la Biblia dice que el evangelio o el reino de Dios no es comida ni bebida sino es poder de Dios si algo me dice a mí el evangelio es que lo que hago lo que camino lo que vivo lo vivo bajo el poder de Dios y no bajo el poder del maligno vamos yo quiero que usted se sacude en esta noche y que diga yo no voy a tropezarme con la misma piedra ni me voy a caer en el mismo hoyo que me caí ayer vamos alguien tiene que hoy esta noche volverse loco en el espíritu y decir se acabó se acabó nunca más le voy a permitir a Satanás que me hable este oído derecho y decirme que yo no valgo nada que no soy nada que no tengo propósito que no soy nadie Satanás no tiene el derecho de hablarme a mi oído mi oído es fuente del espíritu de Jehová todo lo que mi oído oiga todo lo que mi oído reciba será del poder vamos yo siento al Padre aquí hay gente que hoy hay gente que hoy tiene que decirle Shakarama Ketarraba o Rama Kenderrebebe esta es la confirmación que el Padre te está hablando esta es la confirmación que el Padre te está hablando que nunca más tu oído va a escuchar la voz del enemigo sino que escuchará la guianza del Espíritu yo siento al Padre esta noche hay alguien que tiene que volverse loco porque hay alguien que tiene que volverse loco y decir basta ya basta ya basta ya yo aparto la piedra aparto el destino yo camino bajo propósito Espíritu Santo yo le voy a invitar a la iglesia que corre este altar vamos no se me quede nadie atrás corre este altar la gente la gente que cree que tiene propósito que tiene destino en el Señor la gente que cree que ha llegado el tiempo de crecer en el Señor oh Espíritu de Jehová caminar por propósito por relaciones conocer al Padre quien es decirle al Padre yo quiero ser instrumento tuyo yo quiero ser instrumento tuyo para que esta tierra reconozca que Jehová ha sido más que bueno que Jehová ha sido poderoso gigante que Jehová 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 sigue siendo fiel en mi vida en mi familia en mi casa en mi trabajo nunca más las tinieblas volverán a hablarte a tu oído se me quitará vamos corre este altar corre este altar yo quiero los mujeres listos a los líderes listos también por favor actívese líder actívese actívese esta noche vamos el Señor no ha creado gente que huya no ha creado gente que se esconda ha creado gente con propósito levante su mano al cielo yo no he venido a esta tierra para perderme ni que mis hijos se pierdan yo no he venido a esta tierra para ser un títero de Satanás yo no he venido a esta tierra para ser burla de Satanás yo no he venido a esta tierra para que mi oído oigan y escuchen lo que las tinieblas me estén diciendo día y noche me acuesto me hablan me levanto me hablan o camino me hablan yo he venido a escuchar la voz de Jehová el que sabe hablar oh que más yo he venido a escuchar la voz de Jehová el que sabe hablar el que sabe dirigir el que sabe guiar el que sabe corregir el que sabe direccionar yo 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 sé que mis fuerzas no vienen de mí mis fuerzas vienen de Jehová yo yo nunca más voy a perecer nunca más me voy a tropezar nunca más veré a Jehová veré su misericordia en la tierra de los vivientes veré a Jehová veré su poder veré su mano veré su grandeza vamos sacudase 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 diga por su chaga fui sanado por su chaga fui liberado por su chaga fui bendecido por su chaga por su chaga digno de toda adoración al que es un poderoso el que sabe vamos levante su mano al cielo a él sea levante su mano al cielo levante su mano a ti te dijeron el Señor te va a hablar y si Él te va a hablar esta noche a ti te dijeron el Señor te va a hablar destino y propósito escucho que Dios pone en tu vida hoy y si hoy escuchas atentamente la voz de Jehová todo lo que viviste hasta hoy será un cuento que contarás para engrandecer mi nombre dice el Señor y te preguntaste será que tú me hablarás pero desde el momento que tú pusiste un pie a esta casa el Señor decía yo voy a hablar mis palabras y voy a poner mis palabras en su corazón yo declaro que el bien y la misericordia te seguirán todos los días y lo que has vivido años atrás y meses atrás y lo que has pasado y atravesado a causa de no conocer al Dios que hoy te presento ha sido el producto de cada lágrima de cada llanto ha sido el producto aún de la escasez financiera que atraviesa tu vida ha sido el producto del quebranto espiritual y del quebranto familiar ha sido el producto el producto de todo lo que te ha venido pero hoy hoy en el nombre de Jesús me paro como ángel del Padre delante de ti y aparto aquel que te acusa sobre tu oído todos los días sabes que te rebeles y hoy yo aparto todo lo que te acusa todo lo que te acusa todo lo que te acusa Maiko Tarraba y conocerás dice el Señor mi poder llama Maiko Tarrabebe y se bebebe más espíritu de Jehová más espíritu santo más espíritu de Jehová más en el nombre de Jesús ahora espíritu santo más más espíritu de Jehová yo libero tu alma yo libero tu corazón yo libero tu camino yo libero yo libero yo libero te libero de maldiciones en el nombre de Jesús te libero de maldiciones 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 Maldiciones se liberan en ti Maldiciones se liberan en ti Oh Espíritu de Jehová En el nombre poderoso de Jesús Vamos levanta su mano al cielo Levanta su mano al cielo Y que vista a los ciegos puede dar A Él sea la alabanza Vamos levanta su mano al cielo Camina libre Camina con paso firme esta noche Vamos Libérate, libérate esta noche Libérate, libérate Y que vista a los ciegos puede dar Bájame un poquito la música Levanta su mano, siga orando Papi ven, Cali, ven hijo Vamos levanta su mano al cielo Levanta su mano, conéctese al Señor Quien trajo al Señor Por favor que le dé el abrazo Que le dé ese abrazo del Padre Déjalo que llore en tu regazo Déjalo que llore en tu regazo Porque ahí está siendo libre Libre, 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 libre Vamos iglesia, el Señor te ha llamado para liberar Papi levanta tu mano al cielo Quiero que usted levante su mano al cielo por favor Cierra sus ojitos Oye Y terceras Clámele a su Padre Porque Él está vivo Y porque lo ama con amor eterno Vamos levanta su mano Yo quiero que se conecte con el Señor esta noche Que se conecte con el Señor esta noche Y que le diga a su Papá esta noche Aquí estoy Lo único que yo quiero es salir de este lugar Señor Bajo tu gloria Caminando a paso firme contigo Conociendo cada paso que doy en ti Sabiendo que tú vas conmigo Y que tú estás contigo como poderoso gigante Y que mis fuerzas no dependen de mí Sino dependen de ti Oh Espíritu Santo Levante su mano en alto Papi Levante su mano en alto en esta noche Espíritu de Jehová Oh Espíritu de Jehová Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Oh Espíritu del Señor En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo Espíritu de Jehová Por mucho tiempo he deseado que el Señor y la voz de Jehová te hable Espíritu de Jehová Espíritu de Jehová Espíritu de Jehová Pero hoy Shoma que y tarra O yo vengo a activar en ti Yo vengo a activar en ti lo que en tu corazón se ha soñado por tiempo Pero que has llegado a decir que será imposible Has llegado a decir que será imposible y que el Señor no va a hablar a tu corazón Pero yo como padre de esta casa en el nombre poderoso de Jesús Te desligo De todo pensamiento Te desligo De todo lo que el enemigo quiere hablar en contra de tu vida Te desligo De todo, todo, todo Lo que el enemigo planea en contra de tu vida En el nombre poderoso de Jesús yo declaro que se abre la ventana del cielo Que se abre la puerta del cielo en el nombre de Jesús Que la dirección del Espíritu de Jehová Estará en tu vida El Espíritu del Señor va a direccionarte en estos días En tres días En tres días el Espíritu del Señor va a darte una dirección Y sabrás que el Señor te está hablando hoy Tres días El Espíritu Santo te va a visitar y te va a direccionar Y te va a dar la dirección que tú estás pidiendo Y Él va a quitar esa dirección Él va a quitar cada estrés Va a quitar en el nombre poderoso de Jesús Y va a deportar y va a derramar su dirección sobre ti Y ese Espíritu va a llenar toda tu vida, tu corazón Y caminarás con el manto de justicia En el nombre poderoso de Jesús Vengo a abrir los cielos a favor tuyo En el nombre poderoso del Eterno Que el Espíritu de Jehová establezca sobre ti Ahora Espíritu del Señor Levante su mano al cielo en esta preciosa noche Vamos digan conmigo yo no voy a caminar más No voy a caminar más solo Jehová va conmigo como poderoso gigante Él va conmigo como guerrero Él será mi dirección Él será mi guía Él será mi padre Vamos levanta tu mano un momento más Yo quiero que los líderes, los diáconos me ayuden a orar por favor Hay algo que se va a desatar sobre el pueblo esta noche Ayude a orar por el pueblo Hay gente que va a ser libre de la culpabilidad Libre del mismo fracaso Libre de la misma piedra Hay gente que va a ser libre esta noche Oh Espíritu de Jehová En el nombre poderoso de Jesús Libre de lo mismo de siempre Amai Cotarraba Jehová será tu guía Jehová será tu guía Jehová será tu guía Vamos levanta tu mano Diga yo soy libre esta noche Yo caminaré firmemente Espíritu del Señor Yo no he venido a esta tierra para rendirme Yo no he venido a este lugar para rendirme Yo no he venido aquí para rendirme y volver atrás Yo vine aquí para abrir el mar Yo vine aquí para quietar los vientos Yo vine aquí para ordenarle al mar Que se enmudezca y calle Yo vine aquí para tomar el manto Que el Padre tiene para mi vida Yo estoy aquí para hoy salir con autoridad Con dominio, con poder Yo vine aquí para salir con propósito Yo vine aquí, yo vine aquí, yo vine aquí, yo vine aquí Para salir embarazado de la gloria del Espíritu de Jehová Yo voy a dar a luz la gloria del Espíritu Yo voy a dar a luz su gloria Yo voy a dar a luz su gloria Su gloria se establecerá Su gloria me guiará Su gloria, su gloria, su gloria será La que me va a llevar a lugares espaciosos Su gloria me abre el desierto Su gloria me hace cruzar Su gloria me lleva al destino Su gloria, su gloria Es la que me hace avanzar Me hace caminar Su gloria, su gloria Vamos diga yo soy libre Yo soy libre esta noche Yo soy libre esta noche de toda culpabilidad Yo soy libre esta noche de toda culpabilidad Esta noche yo soy libre Espíritu de Jehová Establece, establece, establece Espíritu de Jehová En el nombre poderoso de Jesús Espíritu del Señor Tú que reinas en los cielos Y que habitas en la tierra Levanta su mano Tu reino se establecido Levanta su mano al cielo Levanta su mano al cielo Vamos diga yo voy a ser libre esta noche Yo voy a ser libre esta noche Mis ataduras se caen esta noche Yo nací con un propósito Yo vine a esta tierra con un propósito Yo tengo destino Yo tengo final Yo tengo propósito Yo tengo un camino que recorrer Espíritu Santo Tú que reinas en los cielos Y que habitas en la tierra Tu reino se establecido En medio En medio En medio de este lugar Deciende, deciende Lo que haces en el cielo Hazlo aquí Deciende, deciende Lo que haces en el cielo Hasta aquí Lo que haces en el cielo Hasta aquí Y adoramos Y adoramos Y adoramos Y adoramos Espíritu Santo Y adoramos Espíritu Santo Gloria a tu nombre Señor A tu nombre damos gloria Señor No a nosotros Sino a tu nombre Sino a tu nombre damos gloria Señor A tu nombre damos gloria Señor A tu nombre damos gloria A tu nombre damos gloria Señor A tu nombre damos gloria Señor A tu nombre damos gloria Señor ...